Bueno chicos, hoy les traigo una partida en el modo 50 vs 50 Ganando, así que es un poquito tarde Pero es cuando puedo Bueno, gente Espero que les guste Si es así, suscribiros y dale a like Chau, chau Oh no, dear, oh dear ¿Qué pasa? 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 Ingeniería Tío que cuando quita 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 Tío que cuando quita